Gracias por continuar aquí en Deportivo. El avance, la tecnología, está a la orden del día en todos los sentidos. En el aspecto automotriz no podría ser la excepción. Así que tenemos aquí a Néstor Dearo de la página de Internet. Mi Refacción, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Platícanos de esta innovación. Claro que sí. MiRefacción.com.mx es una página especializada para que cualquier persona pueda comprar autopartes desde la facilidad de su casa. Se meten a nuestra página. Nuestra página es muy intuitiva. Entonces te dicen muy pocos pasos cuál es la pieza que tú necesitas entonces aprovechando el espacio el próximo 16 al 19 pues viene toda esta parte del Buen Fin y demás. Entonces grandes, buenos precios y más rebajados todavía. Sí, este es el mejor fin de semana del año para cualquier empresa y para cualquier consumidor porque nosotros vamos a poner en remate una gran cantidad de productos y además venimos también a comunicarles que es una excelente oportunidad para adquirir productos de gran gama. Por ejemplo... Y los frenos, ¿no? Exactamente. Una de las cosas que platicábamos fuera del aire es que Brembo, somos distribuidores autorizados de esta compañía italiana aquí en México, Brembo tiene una línea muy ad hoc a lo que es este programa, a la parte deportiva. Este tipo de discos de freno antes solamente estaban para los BMW, para los Audis, para todos estos vehículos. Grandes marcas. Exactamente. cerámicas. Estas balatas son 100% recomendadas para gran frenado, gran desempeño y sobre todo para vivir esta experiencia deportiva al alcance de todos nosotros. Ahora, para la gente que está conociendo Mi Refacción en este momento, explicarles cómo se utiliza, dónde la encuentran, cuánto tiempo tardan... ¿Cuál es la manera de pago? Claro, es muy sencillo. Hay dos formas de entrar a Mi Refacción. MiRefacción.com.mx desde tu celular, desde tu computadora o en mismo Google le pones Mi Refacción, aparecemos ahí, pones los datos de tu carro, tengo un Jetta 2008 de tantos litros, necesito los discos de freno, te mostramos la imagen, te mostramos las características del producto, haces la compra, visualizas, perdón, las especificaciones, le dices compra, nos dices dónde quieres que te mandemos las autopartes. Eso también es importante. Exactamente. Cualquier lugar de la República. Cualquier lugar de la República de manera muy accesible. De manera muy accesible. Todas las autopartes llegan de uno a cinco días hábiles y la ventaja es que puedes comprar con tarjeta, con PayPal, con Oxxo, con depósito bancario. Entonces hemos desarrollado una forma de pago muy fácil para todos y sobre todo para aquellos que tengan tarjeta de crédito va a haber meses sin intereses desde este momento hasta después del Buen Fin. Entonces hemos hecho todo esto para que cualquier consumidor del país pueda tener tanto productos de alta gama como productos de cualquier tipo para su vehículo. Está interesante e importante y más aprovechar el Buen Fin. Sí, sobre todo. Te va a ayudar mucho el bolsillo, ¿verdad? Exactamente. Entonces es el fin de semana donde nadie puede desaprovechar a entrar a nuestra página porque esto no se va a volver a repetir en el año. Entonces hay que tomar la oportunidad, hay que ser parte de esto y sobre todo nosotros tenemos 2.4 millones de autopartes colocadas en la página. 2.4 millones. Y que hablamos que es una empresa un producto que sigue en constante crecimiento todavía. Sí, claro. Todo el tiempo nosotros estamos incrementando nuevos productos, nuevas piezas, tenemos accesorios. O sea, al final nosotros nunca nos detenemos porque nuestros consumidores cambian de necesidades y si no cambiamos nosotros nos morimos. Entonces es parte de la innovación. Exactamente. Agradecerte, Néstor, tu presencia. Gracias a ustedes. ¿Alguna otra situación? Al final que se animen a comprar por internet creo que es una de las mayores dificultades que hay con los compradores, que no hay confianza, no hay seguridad, pero aquí hay personas detrás de esto y sobre todo hay un gran equipo que los va a atender tanto de aquí hasta después del FEMFIN. Excelente, gracias Néstor por tu presencia. A ustedes, que tengan buen día. Exactamente. Quédese, seguimos aquí en el Deportivo vamos con información de Intersociedades.